Yo rompí como estás, estaba pensando en esa vez en mi cuarto y uff que rico ¿Qué es que pasa de mí? Te extraño papi Siempre me llama por matar las ganas estando en su cama Ella siempre me llama, siempre me llama por matar las ganas estando en su cama La noche va a acabar Ella me llama porque me quiere dentro de su cama Siempre me llama porque ella dice que es mi dama Siempre me llama, siempre me llama, siempre me llama Para matar las ganas Ella me llama para darle bien rico, le sube la nota como 10 y pico Se escucha su grito en el cuarto Solo quiero ver ese burrito fenomenal, cuando suelta yo modo animal Baja esta noche que te voy a demorar, hasta que me digas papi no más Solo quiero combinar los Calvin como secret, lo que tenemos no es top secret ¿Cómo lo moviste? ¿Cómo lo obtuviste? ¿Cómo lo moviste? ¿Cómo lo que hiciste? En la cama siempre la rompemos, en la relación, nunca nos vemos Eres una diabla, y soy un infierno, no es coincidencia que tú y yo combinemos Mami, te chula como, te lo explico, no te despidas con un beso de pico Mami, te chula como, te lo explico, fíjate conmigo hasta que me borra siendo rico Qué rico, ver como larga muy bien, estar con el post este día de suerte Mientras tanto, no hay amantes, solo noche y contacto hasta el amanecer Ese culo directo pa' un feed, encima de la mesa pa' cumplir Una relación, hey Shorty, voy a ser Baby, por la mano en la pared Calvino en el piso y coloqué Reciclo yo, le tiro un bless Baby, por la mano en la pared Siempre me llama, porque me quiere de tu sucama Siempre me llama, porque ya dice que es mi dama Siempre me llama, siempre me llama, siempre me llama Pa' matar las ganas Ella me llama, porque me quiere de tu su cama Siempre me llama, porque ella dice que es mi dama Siempre me llama, siempre me llama Siempre me llama, cuando te hagas ganas Vení mi gol para una mirada Vení el amor con su odio Vení en la cama, ya no volvó Pasó una luz, se reflejó Pregunté por el jugo y no lo negó Dice no chingas como lo hago yo No la maltrata, y eso me mata Eso me mata, tenerla a cuatro patas Diciendo que no paré, y sabe que no lo haré Eso me mata, tenerla a cuatro patas Diciendo que no paré, y sabe que no lo haré Diciendo que no lo hacéis Pregunté por el jugo y no lo negó Si me mata, tenerla a cuatro patas Pregunté por el jugo y no lo hacéis